en aquella época también había múltiples problemas con el tema del pelo largo hablando de la dictadura de aquella época de Stoner pero usar el pelo largo era un pecado entonces nosotros los músicos teníamos quizás alguna licencia de parte de la policía como para que no nos moleste mucho vino aquella famosa operación tijera te agarran en la calle con el pelo largo a la vez te cortaban el pelo sobre ruedas con la conducción de alejo galiazo este domingo a las 13 por unicanal